Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Yo traigo Eurotrack. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como bien dice el título, vamos a hablar de las ciudades del nuevo DLC Iberia, que ya por fin sabemos cuáles van a ser las 16 ciudades españolas y las 5 de Portugal. Tengo aquí una pequeña chuletita de todas las ciudades, porque si no, mientras me conociendo, pues no voy a saberlas. Pero vamos, prácticamente me esperaba más ciudades, así os lo digo. Yo por lo menos comentaré un poco mi opinión de lo que pienso de las que han metido, que a ver, están bien, pero me hubiera gustado que hubieran metido alguna otra lógica y a ver, no lo sé si lo harán después o no lo harán o habrá que esperar algún mod para ponerlas, pero bueno. Os comento un poco, os iré dejando por aquí en pantalla, mientras pues vamos a por la carga y tal. Bueno, que por cierto la carga la tenemos por aquí. No, sí, vale, está ahí lejos. Vale, así que mientras eso vamos a ir comentando un poquito las ciudades, así que dejarme un momentito que enganche aquí el remolque. Vale, sí que está aquí. Así que vamos a ver, vamos a meternos por aquí. Y así ya enganchamos el remolque y ya mientras andamos ya comentamos un poquito las ciudades, porque también tengo el plano de cómo van a quedar las ciudades. O sea, bueno, cómo van a quedar, no, obviamente, cada una en su posición, ¿no? Está nada más que claro. Pero las conexiones que va a haber, las carreteras, tenemos todo, 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 que os pondré ahora un logo en edición, un mapa, para que lo veáis. Así que venga, vamos a coger la carga esta. Vale, la tenemos ya alineada. Y a ver, vamos a echar para atrás. A ver si lo enganchamos ya bien. Y mientras nos vamos, pues ya hablamos un poquito de cómo. A ver, vale, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ahí, perfecto. Enganchamos. A ver, ¿por qué no? Ah, engancho. A ver, déjame enganchar un momentito. Un poquito más para atrás. Estamos preparados para salir. Ahí, me he enganchado. ¡Oh, vámonos! Con esta carga son, vale, poquitos... O sea, quiero hacer un trabajo un poco rápido, pues justo para explicar lo del DLCE y ya. Así que nos vamos a ir acercando ya hacia Francia. Haremos esta entrega y luego yo grabaré después otra para el siguiente. Y hostia, eso es una carga doble, tú. Espera, 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 espera. Esto se merece una fotito. Así que vamos a hacerle una fotito aquí. A ver, un poquito más allá. Perfecto. Nos vamos a galería. Fotito. Venga, vamos a hacer una capturita. Y así de paso, pues tenemos la miniatura para encarar. A ver que cargue esto un poquito rápido porque, madre mía, lo que tarda es esto en cargar. A ver, vamos a coger aquí. A ver si esto... Perfecto. Eso es. Vale, vamos a ver si podemos sacar una fotito bonita para poder aquí poner... Vale, yo creo que aquí está bien. Así que quitamos aquí los niveles. Y hacemos la capturita. Y con esto yo creo que va a ser la miniatura también para el canal. Y así me va a dar buen jueguito. Venga, si capturación está bien fuera. Y fotito. Igual, mira, a ver una de aquí atrás también. A ver qué tal. Vamos a irnos para atrás. Y hacemos una capturita desde aquí atrás. A ver qué tal. Pues mira, no sabía yo que iba a llevar una doble. Pero mira, pues mira, así mejor. Lo que pasa es que esto luego vas a ver tú en carretera. Esto va a ser bastante complicado. Vale, pues venga. Nos vamos para la cabina otra vez. Y ahora sí que sí, chicos. Vamos a ir hablando un poquito de las ciudades y del DLC. El DLC, como ya sabéis, pues sale más o menos en diciembre. Así que bueno, ya queda poquito en teoría para que salga. Todavía no hay fecha oficial. Por lo menos yo no la he encontrado. En el Steam creo que tampoco la han puesto. Luego miraré. Pero bueno, más o menos creo que saldrá hacia mediados, finales de diciembre. Calculo yo, más o menos. Yo creo que para navidades lo van a meter. Y bueno, poniéndonos un poquito en tema. Y a ver, lo pondré por aquí, por alguna de los lados. Igual por la parte de abajo, así pues para que lo veáis bien y veamos la carretera también y pues veamos también el mapa, ¿no? Vale, las 16 ciudades españolas van a ser Vigo, Acoruña, Gijón, Santander, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Valladolid, Madrid, Valencia, Ciudad Real, Almaraz, Huelva, Algecidas, Málaga y Almería. Esas van a ser las 16 ciudades españolas. Y las 5 de Portugal van a ser Porto, Lisboa, Setúbal y Sines. Y luego, y luego, o algo así, que no sé, que está al sur, a lo de Huelva, prácticamente. Vale, yo personalmente pensé que iban a meter alguna que otra ciudad más. O Pueblo o algo, no sé. Por ejemplo, vale, del norte pues he metido, pues sí, Gijón, Santander, Bilbao, que me parecen estupendas, porque Bilbao tiene un puerto de carga, de barcos, que me imagino que meterán el puerto. Santander tiene también puerto, tiene aeropuerto, fábricas, no sé lo que tendrán. Los que, sé que hay alguno que me sigue que es de Santander, no sé qué más cosas habrá para allá. Pero bueno, sé que hay aeropuerto y sé que hay puerto, porque los he visitado. Gijón, Gijón, pues bueno, no sé qué, aparte de cultura de las hidras y todo esto, pues no sé qué más tendrán. Colonia y Vigo, pues también, al final, pues allá también hay puertos y todo eso. Valladolid, Madrid, obviamente, es la capital de España, tiene que estar ese. Que si no ponen Bilbao, o sea, no ponen Madrid y es para matarlos. Luego Bilbao, bueno, Bilbao, la zona, pues bueno, no han puesto mi ciudad, lamentablemente. Pero, oye, igual más adelante en algún DLC a alguien se le ocurre meterlo, que sea Promod, por favor, meterlo. Los de Promod, si alguien me está escuchando, por favor, meter Vitoria. Yo os hago fotos si hace falta, que vivo ahí. No os preocupéis. Luego, vale, de Cataluña, pues bueno, han metido Barcelona, Tarragona, que me parece estupendo. Barcelona tiene grandes puertos, tiene un aeropuerto cojonudo. Fíjate a la derecha. Un poco lioso a la hora de ir a esos aeropuertos, pero bueno, está bien. Tarragona, pues también, no me quejo ninguna de esto. Valencia, bien, o sea, está bien. Hombre, podrían haber metido Alicante también, porque Alicante también tiene cositas buenas, ¿no? Luego, pues bueno, en Madrid, pues tenemos que, vamos a decir de Madrid, prácticamente toda la industria de España está en Madrid. O sea, no toda, pero bueno, casi todas las empresas grandes están en Madrid también. Entonces va a dar mucho juego. Ciudad Real, pues bueno, están al lado, pero está bien. Almaraz, que esa ciudad, pues no sé, no sé qué tendrá. Huelva, pues hombre, yo hubiera puesto Sevilla, más que Huelva. Pero bueno, igual es que hay algo concreto en Huelva que desconozco, entonces pues no lo sé, ¿no? Yo hubiera puesto Sevilla, la verdad, porque Sevilla tiene uno de los puertos interiores más grandes de España. O sea, tiene puerto dentro y es una ciudad de interior. Porque se meten por el río y entran ahí los barcos. Luego, pues Algeciras, pues lo mismo, está el puerto para conectar hacia la zona de Ceuta y Melilla, que me imagino que cuando saquen algún DLC de la parte de abajo, que no sé si lo sacarán, esto son suposiciones mías, ¿eh? Pues para hacer el puerto de Algeciras y conectar, que lo vería, está bien. Málaga y Almería, pues bueno, Málaga y Almería, pues bueno. Yo les digo, hubiera metido Sevilla porque tiene una cultura aeronáutica bastante amplia, bastante amplia, grandes fábricas aeronáuticas, y hubiera dado mucho juego al juego, nunca mejor dicho, o al simulador, para el tema de transporte de mercancías aeronáuticas, mercancías voluminosas y pesadas. O sea, yo lo hubiera metido, por ejemplo, de Sevilla a Madrid, suelen viajar con piezas aeronáuticas, incluso de Vitoria a Madrid, e incluso a Sevilla con alas de avión. O sea, yo lo dejo ahí. Y luego una cosa de las que veo yo, que me hubiera faltado, es eso, aparte de Sevilla, el norte se queda un poco despoblado, ¿vale? Sí, la zona norte-noreste la tenemos bastante cubierta. O sea, solo tenemos Bilbao y después ya hasta Barcelona y Tarragona no hay nada. Nada, de nada, de nada, absolutamente nada. Pero bueno, lo han querido poner así y es respetable, ¿no? Luego tenemos también que yo hubiera metido en las Baleares, alguna ciudad, no sé, Ibiza, algo. Algo que dé chicha, ¿no? Porque están las islas, en el mapa se ven, pero no... Perdón. Yo entiendo que no me metan las Canarias porque están a tomar por culo. Y no sé si las meterán algún año, aunque creo que no. Pero bueno, las Baleares que están ahí al lado de Valencia... Hostias, pues aunque sea una ciudad más representativa, con el ferry, que bueno, suelen salir los ferries de Valencia o de Alicante. Suelen salir ferries a las islas. Entonces, coño, hubiera sido un juego bastante, bastante bueno que hubieran metido esa ciudad. No sé qué penséis vosotros, pero bueno. El resto de ciudades, pues bueno, pues al final... Sí, está bien, no hay muchas así, bueno. Pero yo sigo pensando que la zona entre Bilbao y Barcelona se queda muy despoblada. Haber metido por ahí alguna ciudad, o Burgos, o algo. Algo por medio en el que puedas decir, oye, pues mira, que hay unas ciudades, pues puedo parar o así, ¿no? Pero vamos, eso es lo que yo opino. Luego conexiones en el siguiente mapa. Bueno, no, vamos a quedarnos en este un poquito porque... Mantente a la izquierda. Aquí es, bueno, más o menos... Pues sí, ¿no? Prácticamente entre Bilbao y Barcelona. Luego, ¿dónde pondría yo la...? Bueno, vamos a pasar en el siguiente mapa. Que lo pongo aquí ahora en pantalla. Y pues como podemos ver, tenemos, pues eso, todas las conexiones que van a hacer, ¿no? Todas las ciudades. Que por cierto... Sí, están todas las ciudades. Que van a conectar, pues eso, por Francia, por Toulouse. Vamos a poder entrar. Hacia la última de Francia, que no sé cuál es. Pau, que es la última. Luego por Barcelona va a conectar directamente con otra. Entonces, bueno, van a ser los dos puntos más o menos de conexión. Luego, obviamente, a Bilbao, pues entraremos por la zona de Irún. Que sé, pues me lo he hecho yo muchas veces. Aunque Irún no aparece, pero esa rayita que está entre Bilbao y... Y la otra que está aquí, que no veo cómo se pone, Bordeus. Pues eso por ahí pasa por Irún. Entonces, bueno, esa carretera yo me la he hecho mil veces. Entonces, esa me la conozco casi de memoria. Luego, pues eso, de Bilbao pasa que es jodido, que es curioso. Pasa por Vitoria, por mi ciudad. Y no se atreven a poner una puta... Luego hay que ver las empresas, que igual me ponen una empresa en Vitoria. Pero bueno, pasa por Vitoria y ya baja hacia Valladolid o baja para Zaragoza. Y luego, pues obviamente ya en Palma con Madrid. Más o menos es un poquito, si ponemos el mapa, yo creo que estas carreteras incluso son hasta reales. Porque la de Irún me la conozco yo. Y la de Bilbao-Madrid me la conozco, vamos, como la palma de mi mano. Me la conozco yo esa carretera. Entonces, pues bueno, más o menos son bastante... Y luego la de Zaragoza... Y luego, pues eso, está bastante, bastante bien lo que es enlazado. Luego, pues bueno, las de Portugal, pues esas sí que no las conozco. Pero bueno, me imagino que estarán bien. Ahora, visto así, el mapa parece bastante grandecito. O sea, va a estar bien. Lo que hay que ver también son las distancias. Porque, claro... A ver, normalmente entre Bilbao y Madrid, dos horitas, bueno, casi tres y algo, te puedes cascar. Tres, casi tres, por ahí más o menos. Y hay una velocidad normalita. Entonces, luego en el juego no sé cómo lo harán. ¿Cuánto tardaremos? Me imagino, calculando más o menos las distancias de Francia o de los otros DLCs... Me imagino que tendremos unas distancias normalitas. Doscientos y pico, trescientos kilómetros. Son los veinte minutitos de juego, más o menos. Te podrás cruzar hasta Madrid. Bueno, igual hasta la parte de abajo, media horita de juego, un poquito más. No sé, no sé eso. Hablando por hablar. Pero bueno, yo calculo más o menos eso. Luego, ahora que tenemos ya más o menos todas las ciudades... Bueno, más o menos no, tenemos todas las ciudades. Tengo que pensar ya dónde coño voy a hacer mi base. Porque en cuanto salga el DLC, obviamente, voy a comprarlo y voy a meterme en un crédito dentro del juego. Una base en España y poder trasladar todos los camiones que tenemos. Porque ahora estamos allá, en vez de tú a saber dónde, que no me acuerdo ni dónde estábamos. Creo que en Alemania o Suiza, por ahí estábamos. Aquel almacén lo conservaré porque nunca viene mal. Porque suele haber las cargas estas de... Las cargas grandes, las cargas a lo bestia, que le digo yo, suelen estar allá. Entonces, pues las quiero conservar allá para poder hacerlas. Entonces, para no tener que vender desde España. Y entonces, conservaré los dos almacenes. Seguramente compremos también algún otro camión para así empezar a ganar dinero más rápido. Por eso estoy haciendo... Voy a hacer estos días... Porque ahora estamos haciendo este. Luego intentaremos seguir bajando hacia Francia. Y porque ahora nos vamos a quedar muy cerca de Suiza. Entonces, luego bajaremos más hacia Francia. A entrar en Francia. Y yo luego, fuera de cámara, haré alguna por Francia. Lo que quiero es hacer el mayor dinero posible en el juego. Para cuando salga el DLC, tener... Y a ver si nos podemos comprar el almacén sin pedir mucho crédito. Porque ahora tenemos 96.000 y pico, por ahí más o menos, de pasta. Entonces, no quiero gastarme mucho, mucho dinero. Porque si pido otra vez el de 400.000, son 6.000 y pico pavos todos los días que hay que pagar de crédito. Y cuesta la vida pagarlo. Entonces, quisiera pedir, pues eso. O el de 150.000, creo que es. No, el 200 creo que es. O el de 150.000 o el de... Así, algo de eso lo quiero pedir. Algo light. Entonces, para eso tengo que hacer cargas, pero las voy a hacer por Francia. O sea, no las voy a... O sea, la intención es quedarme por Francia dando vueltas. De paso, descubro el DLC de Francia. Pues oye, algún vídeo haré también. Pero lo más primordial es eso, es gracias Francia. Y luego, pues, joder. Viendo aquí la península ibérica. Viendo España, pues, a ver. Lo más... Me llama el corazón es más postilla hacia el norte, ¿no? Hacia... Hacia... Hacia Bilbao. Aunque mi ciudad no esté reflejada. Pero bueno, es lo más coordinado que pueda hacer. Lo que pasa es que luego también te dices y dices, coño. Pues Madrid también es un buen sitio para poner la sede. Porque tienes para todo. Y más al principio que vamos a comprar el DLC. Pues para poder tener recorridos hacia todos lados. Entonces, no sé. Estoy entre esas dos. Entre Madrid y Bilbao. Que me ponga... El este... El almacén. Que compremos el garaje. Para trasladarnos ahí. Entonces, lo más probable es... Bueno, sé. Tengo que estudiármelo bien. Pero vamos. Están entre esas dos ciudades. Entre Madrid y Bilbao. Luego, obviamente. Cuando tengamos más pasta. Pues, obviamente. Tendremos Madrid, Bilbao, Santana... Barcelona. Y en la parte de abajo es absurdo. Tener... Tener cargas. O sea, tener almacenes de momento. Garajes de momento. ¿Por qué no? O sea, teniendo en Madrid. Bajas hacia abajo en un segundo. Y puedes hacer rutas hacia cualquiera de las ciudades. Entonces, al final... Yo creo que hacer el 100% de este DLC va a ser bastante fácil. O sea, al final no hay tantas carreteras como en... Como en Francia o en Alemania. O sea, han puesto muy poquitas carreteras. Como podéis ver en la foto. Entonces, pues, hombre... Yo creo que... Nada que hagamos un poquito. Enseguida nos vamos a... A familiarizar con el... Esto y más. Si vas a estar por tu zona. Enseguida vas a conocer las carreteras, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Está la línea de costa que va a este a Coruña. Que me la he hecho yo también. Luego la de Zaragoza. Es que es clavada prácticamente. No, la verdad que lo han hecho bastante, bastante bien. Y un momento, espérate. Porque aquí han metido otra ciudad. Espérate, espérate. Porque estoy viendo. Lleida. Aquí han metido Lleida. Han metido Lleida. Y en el primer mapa no está. No sé si os habéis fijado. Porque podéis ir para atrás. Y en el primer mapa no está Lleida. Aquí aparece otra ciudad que es Lleida. No me jodas. Y esto se supone que es el mapa que está... O este se... No lo sé, ¿eh? Un mapa del mundo... No sé. A ver, a ver, a ver. Porque esto... Aquí hay cosas que... Está Córdoba. Está Sevilla. Está Cádiz. Está Algeciras. Este mapa me da que va a ser de promoción. Sí, esto va a ser de promoción porque está Santander, Gijón... Que eso sí que estaban. Bueno, Santander sí, estaba también. Pero, a ver, yo más me fío en el primer mapa. Ojalá sea el segundo, ojalá. Porque esto... Este yo creo que va a ser el de promoción. Juego lo que queráis porque está Valencia, está Alicante, está Murcia... Sí, este va a ser el de promoción. Pues en este ponían que era el mapa. Como, hostia, pues estaría guapo que quedase así, macho, que estaba Bajos y todo. Ahora que me estoy dando cuenta, tío, hostia, pues estaría de puta madre. Porque es que este mapa es clavado. Y decía yo que esto me parecía demasiado... Así. Pero bueno. Ojalá. Pero bueno, volviendo al oficial, que es el que tenemos de momento. Yo lo que decía, seguramente Madrid o Bilbao será donde ponga yo más o menos mi garaje. Luego tendremos otro en Barcelona por el tema de poder tirar hacia Francia. Aunque de Bilbao también podemos tirar hacia Francia. Pero bueno. Yo ahí lo debo. Pero bueno, más o menos, a ver, este mapa lo vamos a hacer bastante. O sea, yo voy a intentar ir a hacer el 100% del mapa de España. O sea, pasar por todas las carreteras. Aunque tenga que cogerme el coche e irme por ahí en vacío a hacer todas. Que por cierto, compraremos un coche. A ver si el Gran Victoria está disponible para cuando salga el DLC. Que a ver si lo actualizan de una vez a la 1.39. Para poder hacerlo con el Gran Victoria que me gusta. Si no, pues me bajaré cualquier otro coche. Si he visto un BMW L36, que también es una auténtica pasadita. Que lo descargaré y lo probaré. Y si funciona, pues me lo haré con un BMW. Pero vamos, quise hacerme con el Gran Victoria. Pero si no, pues me lo haré con algún otro cochecito de esos. Porque ahora mismo tengo el Skoda. Que luego tengo las skins de la policía y tal, que lo puedo poner. Pero quise hacerlo con algún otro tipo de coche. Entonces, pues bueno, más o menos es lo que haremos. Luego, fechas de salida, pues todavía no las sabemos. En cuanto lo sepamos, obviamente, lo subiré al canal para que sepamos todo. Si, obviamente, en cuanto salga, ahí voy a estar en Steam para darle al botoncito de Comprar. A saco para poder tenerlo. Porque la verdad es un DLC muy esperado. Las fotos y todo lo que estoy viendo me está encantando. De todo, todo, todo lo que estoy viendo. Los monumentos y todo. Incluso gente que ya lo está probando. Imagino que los beta testers y todo esto ya lo estarán probando. Y ponen una foto del real, la foto del simulador. Y es que es acojonante el parecido que tiene. O sea, el puerto de Málaga, creo que fue. Que era clavada la entrada. Un monumento que había en, no me acuerdo si era en Ciudad Real o en Valladolid o por ahí. Que también era clavado. Las entradas, los monumentos. Me imagino que el puerto en Bilbao habrán puesto en Gubenheim, obviamente. Me imagino que sí, que lo habrán puesto. Si no, es un error no haberlo puesto. Santander habrán puesto la zona del puerto. Me imagino. Si la foto de antes está más o menos... Pues eso, si más o menos concuerda todo como está aquí. Y yo creo que en Santander habrán metido también algo. Pero bueno, no sé cómo lo habrán hecho. Pero bueno, espero, espero que hayan metido aquí todas las cositas que tienen que meter. Y que las ciudades más o menos son 100% parecidas. Entonces eso para mí es un lujo descubrirlo. Quiero descubrirlo tanto en camión como en coche. Porque quiero que a lo largo del canal vamos a recorrer todas las ciudades. Todo lo que hay, tanto las de Portugal como las de España. Para poder hacerlo todo lo mejor posible. Y obviamente recorrer el 100% del mapa. O sea, es que es acojonente, macho. Es que me encanta. Quiero completar todo. Es que tengo ganas de probarlo ya. No veo la hora en la que salga este DLC para poder probarlo todo, tío. O sea, pasar por las 16 españolas, por las 5 portuguesas. Ya os digo, para mí hubiera sido mejor que hubieran puesto también alguna en Balear o alguna más por ahí. Pero bueno, démosles tiempo. Igual luego sacan mejores. Los de Promod sé que tienen una que yo creo que es la que estamos viendo ahora. Porque me suena mucho de haber visto vídeos y así. Pero bueno, no lo sé seguro. Pero más o menos por lo que veo puede ser. Pero se habrán basado parecido en esto. Entonces, no lo sé cómo lo harán, pero espero que lo hagan... Bueno, a ver, no doy cómo deciros. No tengo ninguna duda de que lo habrán hecho exactamente igual y fiel a cómo son las ciudades y todo. Pero ya me muero de ganas por probarlo, chicos. Me muero de ganas por probarlo. Así que bueno, vamos a esperar un poquito a que salga el DLC. De momento nos vamos a meter aquí a descargar. Y pues eso, tengo mogollón de ganas de probarlo, chicos. Porque esto va a ser la rejosa. La ruta ya está terminada. Así que venga, vamos a aparcar aquí el camión y ya nos despedimos ya enseguida porque ya estamos ya llegando. Así que venga, vamos a hacer aquí un pequeño... Metemos el camión por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, pues ya más o menos tenemos el camión aparcado. A ver, un poquito adelante. Vale, perfecto. Ahí está. Desenganchamos. Y vamos a ver lo que nos dan. A ver. Vale. A ver, bien, 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 bien. Creo que lo hemos tenido, así que no deberíamos tener ningún problema. Así que venga. Esto para aquí. Aceptamos. A ver, a ver. Sí, perfecto. Todo perfecto. Así que venga, vámonos para aquí. Vamos a guardar por si acaso. Que nunca se sabe. Así que venga, guardamos partida. Efectivamente. Y venga. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a irnos a banco un momentito. A ver, efectivamente, pues bueno, esto es más o menos lo que debemos. Y, pues bueno, yo creo que más o menos, pues eso, podremos pedir algún crédito y con lo que tenemos, pues más o menos podremos, podremos ver cómo vamos. Pero bueno, yo creo que sí que podremos llegar pronto y poder pedir uno de 400 o de menos. Y, a ver, flota, que quería ver yo por aquí. A ver, esto por aquí. Efectivamente, vale, tenemos este garaje. Como veis, tenemos un hueco libre. Dos camiones y este huequito. Y aquí es donde quería meter el Skoda, pero bueno. Si no, pues metería algún otro camión. Esta es pues la trabajadora que tenemos. Que, por cierto, vamos a ver cómo va esta. A ver. Hostia, pues está trabajando bastante, eh. Ahora mismo, pues está... No, ahora no está trabajando, pero bueno. Poco a poco. Pero hostia, se está trabajando bien, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero eso, cogeremos más camiones porque como tenemos un huequito más, más los tres juegos que tendremos en el de España, pues oye, yo creo que una flotita guapa podremos tener para ganar bastante dinero. Así que nada, chicos. Yo creo que más o menos nos vamos a despedir por aquí. Espero que os haya gustado. Yo sigo con unas ansias de la leche porque salga ya el DLC nuevo y tenerlo. Así que en cuanto lo tenga, lo traeremos y seguiremos hablando de las novedades que haya y de todo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.